Yo nunca, nunca he hecho un shock que me he ido a golpe con otra mujer. Yo nunca, nunca he besado a una persona de mi mismo sexo. Yo nunca, nunca he tenido relaciones en un auto. Ok, yo nunca, nunca le dije a mi mamá que me fui para donde una amiga y realmente me iba para donde un novio. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos súper, súper, súper bien, que hayan tenido una excelente semana. Que les haya gustado mucho el video de la semana pasada, porque yo estoy segura que este les va a encantar. Señores, me da la mucha chance, tengo que dársela mucho a Juvelky hoy porque es mi primera vez, mi invitada. Tenemos aquí a Juvelky Peralta. Señores, yo estoy muy emocionada porque a ella no le gusta que yo lo diga, pero yo la veo ella de chiquita. No, pero Winnie va a seguir con eso. Claro, ella entró de estremo, estremo cuando tenía 18. Yo me la cobro en el video que voy a hacer, y ahorita a las 8 y media. Eso iba a decir, si ustedes están viendo este video es porque ahorita a las 8 y media van a ver la real broma que me hizo Juvelky Peralta en su canal. Hasta lloró, está bueno. Señores. Estaba así. Di grito, me puse nerviosa, me iba de aquí y yo no quería grabar nada, se me puse pa' ir. Ustedes saben cómo yo me pongo. Yo no voy a dar mucho detalle, vayan y suscríbanse y esperen este video a las 8 y media. A las 8 y media, en punto. En punto. Así que vamos con la intro. Ah, Camila está aquí. Creo que es muy obvio. No, por mí sí. Me gustó, me gustó esa intro. Qué novedad. Vamos con la intro y empezamos con este video. En este video, como ya están acostumbrados, es mi segundo yo nunca nunca, vamos a decir cosas que supuestamente no hemos hecho. Si lo hicimos, tomamos y si no lo hicimos, decimos que yo nunca nunca he hecho eso o si queremos explicar por qué o qué, lo explicamos. No te entendí ni verga, no es inglés. Todo está en Instagram, así que vayan a seguirlo en nuestras redes sociales, porque cuando nos juntamos, todo se pasa por Instagram, así que estén pendientes, señores. Yo nunca nunca he hecho un trío. Yo nunca nunca. ¡Jesús! Ok. Yo nunca nunca he hecho un show que me he ido a golpe con otra mujer. Yo nunca nunca. Wow, me siento muy bien. Juanita, ¿tú nunca peleaste? No, una vez, pero yo era chiquita y como 3 años, eso no se cuenta. Bueno, sí, claro, tú peleaste con otra chica. Creo que es muy obvio. Yo ya me dijo que yo dejé los cabellos para abajo. Ok, yo nunca nunca he quedado en olla. Claro que sí. Wow. Ahí tú eres. Ay, marín. Yo soy la máquina de dinero. Como Cotoxicro, la máquina de cotona. Claro. O sea, no es que soy rica, pero... No, exacto, detené. O sea, después que yo empecé a trabajar, no me he quedado en olla, pero antes sí. Claro, tú eres una hijita de papilma, a mi lado mantenía. ¡Oye la! Yo nunca nunca he besado a una persona de mi mismo sexo. Yo nunca nunca. Yo tampoco. Yo nunca nunca he tenido relaciones en un auto. ¡Salud! Arrecia ahí. ¡Salud! ¡Ah, no tengo que decirlo! Es que yo nunca he jugado eso. Yo nunca nunca he jugado nunca de un carro. ¡Eso quedó bien! Yo nunca nunca he discutido con compañeras del trabajo. Eso es normal. Es que no discute. Siempre se discute. Yo discuto con Camila Garra. ¿Has de las mejores familias? Claro. Yo nunca nunca me he tirado un pedo delante de la gente. ¡No mames! ¡Qué asco! Hay eso de gente. Si tú estuvieras aquí hubiese bebido la copa entera. Yo nunca nunca he abortado. ¿Qué? Ay Dios libre. Yo nunca nunca. Yo nunca nunca he abortado. Yo tampoco. Dios mío. Yo nunca nunca he tenido relaciones sexuales en la calle. Yo nunca nunca. En la calle no es en el vehículo. Dice calle. Pero en la calle claro que sí. Me imagino que me especifican vehículo en una y ahora en calle. Estoy pensando. ¿Qué? En la calle. Si tú eras sin auto y sin la calle. Pero parece que no es en una casa. Puede ser una escalera. ¿Puedo ver un chiste? Está bien. Mío. Tal vez querría un millón doscientos. Nunca nunca me he dormido sin bañarme. A recién ahí la tren. A veces uno llega tan sábado. Ya es verdad. A veces uno llega tan sábado. Claro. Una vez yo llegué con un humo que yo no pude ni quitarme los tacos. Yo amanecí con tu y taco. A mí me pasó un humo. ¿Con tu y taco? A mí me pasó un humo. Yo no sé dónde estaba. Yo no sé dónde estaba. Yo no sé dónde estaba. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ok, yo nunca nunca le dije a mi mamá que me fui para donde una amiga y realmente me iba para donde un novio. Ay, yo nunca nunca. Mi mamá es muy open. Como yo le digo, mami, yo voy a salir con un muchacho. Ah, pues no hay problema, vete. Mami, ¿cómo es el problema? Usted sabe. Ya me voy a hablar. Una vez mamá, sino a la mamá de ella que íbamos para la Biblioteca Nacional. Ay, mi madre. Era para la playa que iba. Como yo tenía el cabellito bueno, a mí se me iban a sacar el cabellito y no iba a pasar nada. Pero ella tenía el cabello ristado. Oh, my God. Y ella lo que hizo fue que se lavo la cabeza y se fue con los cabellos disque mojados para que como vivan con los cabellos mojados, se dan cuenta. Pero cometimos un error. ¿Cuál? Pues se supone que si nos salimos a las dos de la tarde de la casa con los cabellos mojados cuando regresara. ¿Iba a estar seco? Tenía que estar seco. Ella llegó con los cabellos mojados. Qué huevo. ¡El cartón! Wendy, sorry. Ay, ay, ay. Yo nunca, nunca, nunca me he tirado un pedo mientras voy camino. Claro, casi te voy a mirar. Eso me da pila de risa porque... Y a mí me señalaba. Y no, mía. Y lo grande. ¿Cómo se hace loco? Y que... Ay, que no, yo. Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca he comido locre con molondrones. Ve a ver si eso se pasa. No, yo el molondrón no lo odio. Yo nunca, nunca he tenido relaciones sexuales con un primo o alguien cercano. Ay, nunca, nunca. Eso se respeta. Déjame ver. Barón, si usted ha hecho eso, cuídese, arrece, váyase a orar. Usted está loco. Yo nunca, nunca saldría con un fan. Yo nunca, nunca saldría con un fan, yo se lo muerde casada. Yo lo haría por un contenido. O sea, no salí, sino una cita que uno le paga su vaina. No, yo pensé en salir, yo pensé en salir con esto. Ay, ay, ay. Yo creo que... Claro, si es como ella dice, no, porque estamos casadas. Yo tampoco. Pero salir, sí. Pero salir, sí. Exacto. Yo nunca, nunca me he pegado del jarro de agua que entran en la nevera cuando era... Ay, sí, ay, sí. Cuidado. Lo he hecho. Mami, perdón, pero era yo. Como la señora de la cosa, así que camarita. Yo nunca, nunca he ido a una cabaña asustada. Ay, sí, yo eres de un odio, a mí no me gusta. O sea, yo no, o sea, yo no... Pero es que yo en verdad nunca fui asustada. Así que nunca le he ido, es que nunca le he ido a esta cabaña, qué sé yo cuánto. Y le entró el Wi-Fi automático. Yo nunca, nunca he hecho bullying. Bullying, sí. Todo el mundo ha hecho que pasó bullying. Pero, o sea, la gente cercana a yo sí. Exacto, es el gran... Seguir maldad. Ay, yo voy a salir grave de aquí. Creo que es muy obvio. Yo nunca, nunca he repetido ropa. No mames, qué asco. Claro. Yo tengo una pataña de camisa. Yo nunca, nunca he fingido un orgasmo. Ay, mi amor, pero no contigo, no te llevo que eso antes. No, mi amor, yo ya tenemos más de dos años juntos. Antes de eso, tú tranquilo. Contigo todavía, yo te aviso. Yo nunca, nunca he consumido... Ey, qué fue. Ay, nunca, nunca he consumido ropa. Ay, bueno, espérate, no, 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 porque yo también me mediqué. O sea, tú sabes, sí, es verdad, yo he consumido. No, hay unas pastillas que son... Yo usé... Ajá, pastillas controladas por la Dirección Nacional de Control de... Me pasó lo que le conté. Ah, pues yo también. Yo entré en depresión y me medicaron para la depresión y eso... Zapatillas me ponían a volar. Yo nunca, nunca me he tirado a alguien del trabajo. ¿De trabajo? Ah, no, yo no. Yo nunca, nunca me he puesto un panty dos días consecutivos. ¿De verdad que no? ¿De verdad que no? O sea, de que hoy y mañana. Pero si se lo alabas. Y yo lo utilizo, por ejemplo, si se lo alabes la noche al otro día, normal. Ah, pues ya ahí vale. Ah, pues sí. Ay, yo no quejé. Yo nunca, nunca me he besado con más de dos personas en el mismo día. Eso, guapo, guapo. Yo ya lo dejo a mi servicio y te he hecho más porque tú estás... Guau. Rece. Pero hace mucho, ¿eh? Sí. A nosotras, o sea, a nosotras nunca, nunca nos han pillado teniendo relaciones sexuales. Me han interrumpido, pero no me han pillado a mí. No puedo. A mí, mi cuñado... Que es muy intenso. Vivía tocándome la puerta cuando yo era monovio. Poteiro, ven que tengo hambre. Posa un brindis, ya el video se va a acabar. Ay, para el crecimiento de nuestro canal, cuando lleguen un millón. Ay, Dios mío, yo te voy a... Hagan un punto entre las tres, nada más para beber. Ah, pues válido. Ok. Salud. Y así, llegamos al final de este video. Estoy muy contenta de que Yugelkis esté aquí en el canal. De verdad, bienvenida. No, ella sabe que están bien, pero... Como es su primera vez aquí en el canal, quiero que sepa que este canal es suyo, lo que usted necesite, no importa, damos su orden. Ya Julio es mía, ya tú sabes, la tuve sedosa. No, no, de verdad. Ay, 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 ay. Ay, Camila. Ay, ay, ay. Camila, tú sabes, siempre un placer, mi amor, tenerte aquí. No me mare, por favor. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que Camila va a subir el video del Verdado Shot a las seis y media, o sea, después de este video. Y Yugelkis Peralta a las ocho y media, la broma que me hizo. Se voló. Con todos los de su equipo, con Julio, con Camila, porque son una rata, todos falsos. Todos lo sabían. Entonces, nada, no olviden darle like, unirse en el botón azul que está ahí abajo, para que puedan ser saludados en el video. Un saludo muy especial para Scarlyn. Camila, salúdala, por favor. Scarlyn, muchísimas gracias por unirte a nuestro canal. De verdad que sí, de corazón, gracias por tenernos tan pendiente, tanto a Julio como a Camila y a mí, unirte a nuestros tres canales. Te amamos muchísimo. Yugelkis te dice que hola, que ella también va a tener su botón de unirse y que tú sabes que lo que tú no es hola. Te amamos mucho. Gracias, corazón. Si quieres ser saludado de esta forma en el próximo video, no olvides unirte ahí abajo, bronce, plata, oro, el que tú quieras. Te recomiendo oro, claro, para que tenga más contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye. Si te lo pego, te mando por el cielo. Te junto con tu abuelo. Nada más tu presencia a mí me pone mal. Me causa maletal. Trabaja pa' lograr las cosas, como estos muchachos. Ponte en acción y deja de chimiar. Si me dieron pesos cada vez. De toda la mierda.